Vale, estoy ahora Estoy ahora mandándole algunos whatsapp Compañeros, por si alguno no se ha enterado Voy a intentar, porque se me ha olvidado Pasarle el correo A ver Luis Mi Y emitiendo, le voy a poner emitiendo Emitiendo Pásalo Que ya estoy emitiendo Entonces, y me falta solamente Aquí a donde estás Pásalo Vale, ya más o menos Hola Oye, como tenéis whatsapp vosotros Mandarle, que se me ha olvidado Avisar al resto de los cursos de A, B, C Que voy a explicar ahora Hops, Log y eso Voy a ir un momentito mirando Mientras que hablamos de una cosita del otro día Que Ahora no sé dónde Me parece No sé Qué puta Ah, mira, sí, ya está Vale, lo tengo aquí Para enseñaros Ahí mismo Para enseñaros algunas cositas Venga, hola Agero Hola Beatriz Jiménez Hola María Luisa Maqueda Vale Y Y hola a los que vayan Incorporándose poco a poco Vamos a esperar unos segundos Vale Voy a ir haciendo un repaso de ayer Del otro día Antes de ayer De 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 Hops Para A mí siempre me gusta Empezar por lo de antes Y continuar Por donde íbamos Perdón Luisa Laura Hola ¿Qué pasa? Esperadme un segundo Que Como me queda una hora aquí Mientras que se incorpora gente Le voy a pegar una vocecilla A mi mujer Le voy a decir Que si no me importa Preparar un cafelillo Que 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 yo me lo tome mientras ¿Vale? Si no me importa Mientras que se va la gente Mira Os voy a poner Para que vayáis haciendo La vista Os voy a poner Un Una comparación De Esperadme un momentito Vamos a ver Captura de pantalla Una comparación De Hops Locke Y Rousseau Estado de naturaleza El contrato Y el estado Y su diferencia Lo vais mirando un segundo Y estoy aquí En menos de Cinco segundos O siete ¿Vale? Un segundo Venga Te voy a pedir un favor ¿Me puede hacer un accidente? Pero no Vamos Gracias Bueno Aquí Tú por mí Hoy por mí Y mañana por ti Ya está Bueno Voy a Voy a continuar Con mi Con mi careta ¿Vale? Vamos a quitar la captura De pantalla Pita la captura Y aquí estoy yo Muy bien Vamos a ver Hola Hola Juan Sergio No te puedes conectar Pensando si voy a tocar el saxofón Al final ¿Vale? Yo comprendo Que mi saxofón Es genial Sobre todo El que te toca ¿No? Pero Pero vamos a concentrarnos En lo que Y ruso Que luego Quien es lo que ¿Vale? Venga A ver René Descartes ¿Quién es? ¿Quién es René Descartes? Que me lo digas Se me llama Antonio Fernández Aunque sea Por Por Saludarte ¿No? Que bueno En principio Lo que dices Está bien Pero Venga Pues yo creo Que voy a empezar A hablar De De Encontractualismo Venga Entonces Repasamos Que me concentre yo un poco Se trata De organizar La sociedad De una forma Que sea justa Los contractualistas Piensan Que para hacer Para organizar La sociedad Es necesario Que todos los elementos De la sociedad Firmen Un contrato Un pacto De ahí viene De contractualismo Del contrato Una cosa contractual Es una cosa De pacto Hay algunos años Que algunos alumnos Me dicen contractual Es contra lo actual No, no, no Contractual Viene de contact Contact en inglés No contrato Contactus ¿Eh? Contratar ¿Eh? Así que Las personas hacen un pacto Un contrato Y deciden vivir juntos En una sociedad Ese es el contrato Pero ellos se preguntan Bueno, pero antes del contrato No había sociedad ¿Cómo estábamos antes? Pues estábamos en un estado Que se llama Estado de naturaleza Estado de naturaleza Significa Que no hay sociedad No hay leyes No hay justicia No hay moral No hay normas No hay límites Pero tampoco hay casa Ni lenguaje Ni comercio No hay nada Estamos Solos en medio de la naturaleza Individualmente solos Además solitarios En medio de la naturaleza Teníamos libertad natural Teníamos libertad natural E igualdad natural Para hacer todo lo que quisiéramos Aquí viene mi café No Ah, qué bien Estoy emitiendo ¿Sabes? Lo que pasa es que Quema 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 Venga, muchas gracias Dile adiós Para mis alumnos Que están ahí Adiós Venga Cierro Cierro No, pero Cierro No te puedes quitar todo el rato Chicos La tablet Es que no tiene batería No Bueno Hay que dejarle un poquito A la tablet Si no Los niños No No se Se aburren demasiado Son muchas horas aquí Después de lo de ver Ahí Qué bien Bueno Pues entonces Tenemos que hacer un contrato En el estado de naturaleza Somos libres e iguales Y como somos libres e iguales Pues cada uno puede hacer libremente Lo que le dé la gana Y los demás más o menos son como tú Con lo cual puedes Amenazar a cualquiera O hacer lo que quieras Porque tienes libertad ¿Vale? Bien Pues nos concentramos Según La idea fundamental Para entender Los tres contractualistas Hobbes Locke Y Rousseau Vuelvo a poner La captura de pantalla Para que lo veáis Hobbes Locke Y Rousseau Están aquí Bueno Aquí estaba mejor Hobbes Locke Y Rousseau Son los tres La mejor manera Que existe Para poder comprender A estos tres autores Es ver Cómo era el estado de naturaleza Según Hobbes Cada humano Busca su propio interés En el estado natural Y una guerra De todos contra todos O sea que Es horrible La situación Del ser humano En estado natural Pero según Locke El ser humano Lucha por conservar su vida Y se defiende Pero tiene libertad Y propiedad O sea que Las personas Tienen cosas No viven como Muñeteros lobos Los solitarios Que van mudando por ahí Sino que las personas Consiguen pues Cultivar su trocito De tierra Fabricarse su cabaña Tienen sus propiedades Su hacha Su lanza Lo que sea Lo tienen Y por tanto No se vive tan mal En Locke Y en el caso de Rousseau Rousseau Ya sabemos Que hay por ahí Una chica Que me critica A mi francés Hay hombres buenos Compasivos Libres e iguales Y por tanto En caso de Rousseau En la naturaleza Se vive muy bien ¿Vale? Volvemos de nuevo A mi A mi A mi situación De captura De pantas ¿Qué es escrito? Exacto ¿Vale? Entonces Si en el estado natural Un momentito Que no veo Vuestros comentarios Si lo pongo así A ver Ahora Ahora lo veo No tenéis muchos comentarios Hoy por cierto Está la gente Un poquito Flogucha de Flogucha de ganas Bueno Entonces Eh Si El estado natural Según Bob Según cualquiera De los contratualistas Si el estado natural Es un sitio Donde se vive muy mal En ese caso En ese caso Eh El contrato Será un contrato También malo Porque Se trata de salir De esa situación Si vivimos en un estado Natural de guerra Decía Hobbes Lo suyo es hacer un contrato El que sea Con cualquiera Para poder salir De esa situación Y poder vivir en paz Y poder tener La cultura La propiedad El comercio El lenguaje Y todas las cosas buenas De la sociedad Pero claro Para obedecer Un contrato En estado natural Es necesario Que te obliguen por miedo O tú obligar a otros Por miedo ¿Vale? Ah Bruno Que dice Que venís de otro directo ¿No? Bueno yo por eso Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo Un repaso de Hobbes Y ahora me voy a meter Con Loc De todas formas Eh Eh No había tocado Sesofón al principio Sino al final Entonces voy a Voy a intentar Hacer este recuento De un espacio Que cada uno Que cada uno pueda Y además Después lo podéis ver No es necesario Hoy no es necesario Estar aquí Para preguntar cosas Si está mejor Porque bueno Esto siempre se te ocurre Alguna cosilla Las preguntas Sobre la marcha Y no Pues no pasa nada Después lo puede Quien quiera Lo puede ver luego Leérselo del libro Esto simplemente Es una opción ¿Vale? Ya sé que es de lengua Pero el lengua me dijo Que era de once a doce No de once a una Por eso yo a la una Tengo mi Mi cuerpo ¿Vale? Eh bueno Eh 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 Ahí va va Tú compras Los directos Si nosotros hablamos aquí De cosas muy profundas Bueno venga Que estoy a lo que voy Eh El El estado natural Entonces si es malo Hace que hagamos Un contrato malo Un contrato digamos Desventajoso Un contrato en el que al final Hay monarquía absoluta Como defendía Hobbes Y eso ya lo explicamos El día anterior Pero sin embargo Otros autores contractualistas Un poquito posteriores a Hobbes Como son Locke Y Rousseau Concretamente Locke Eh Un momentito Perdonad un segundo Que tengo Otra cosita Aquí así Eh Concretamente Locke Es del siglo XVII Pero Eh Muere ya en el siglo XVIII ¿Y eso qué significa? Pues significa que Un poco posterior Un poco posterior a A Hobbes Y a Rousseau Ya del siglo XVIII Plenamente Y ya es Posterior a Locke O sea Vemos que van Con cada teoría Va digamos Cambiando El concepto que tienen De estado natural En el caso de Hobbes El hombre En estado natural Repasamos Vive solitario Vive sin cultura Sin lenguaje Sin pensamientos Sin religión Sin herramientas Sin comercio Sin agricultura Sin nada Su vida Su vida es Pobre Brutal Y corta Decía Hobbes Así que esto es Hola María Esto es Una porquería de vida En el estado de naturaleza ¿Vale? Y por eso Hobbes Se conformaba Con un contrato Que fuera Una monarquía absoluta Que alguien por miedo Fuese Dominando A individuos concretos Hasta formar Un grupo Llamémosle clan Tribu Banda O lo que sea Que al final Formase una sociedad En la que una persona Tuviese todos los derechos Y los demás Se quedasen Sin ningún derecho natural Y sin ninguna libertad natural Pero claro Esa persona que manda Que es el soberano Haría leyes Y esas leyes Establecerían un nuevo derecho Que es el derecho civil El derecho que tenemos todos A lo que diga la ley Derecho a respetar Y obligación De respetar la ley Y abrir una justicia Para que imponga el rey Etcétera Pero eso es Inaceptable para Locke ¿Por qué? Porque Locke considera Que el estado natural No es tan mal Locke cree Que en el estado natural El ser humano Viviría Relativamente bien El ser humano En estado natural Tengo yo un trocito De mi libro por aquí Mientras que la gente Se incorpora Que os lo puedo enseñar Porque hablo Del estado natural De Del estado natural De Hobbes Mira voy a poneros La pantalla Para que vayáis viendo Mientras Como voy yo Aquí tengo Lo de 10 razones Para ser de centro Que es lo que Este es mi librito Es mi librito Y quiero que ahora mismo Ya espera que diga Que esto no es Una copia Eso Y voy a buscar Aquí la palabra Locke Y me sale aquí Locke Locke Lo liberalismo De Locke La monarquía parlamentaria Locke Dice Lo voy a poner Precisamente Para que veáis Precisamente Mi Lo que yo he escrito Sobre Locke Dice Locke Mira que el ser humano En estado natural Vivía en relativa Armonía Y bienestar Un momentito Porque quiero Quiero intentar Que me veáis También un poquito A mi Un segundo solo Vale Voy a poner esto así Voy a ponerlo así Es que quiero que me vea Un poquito Con el careto arriba Y esto Abajo Esto lo tengo que traer Perdonar un momentito Mover a la cima No Esto lo quiero mover A la cima Ahí Y ahora si Vosotros podéis ver Perfectamente Tutti Esto también lo voy a mover A la cima Y así ya Yo creo que con esto Me veis A mi también Un poquito Me veis así Un poquito Justo Justito Exacto Ahora lo quito Y yo creo que va a ser Así es como estáis Bien Exacto Bueno Así me veis un poquito así Y en las dos cosas Dice entonces Estamos hablando de Locke El liberalismo de Locke Luego Adán es miedo De esas cosas ¿Vale? Decía que Para Locke Un individuo En estado natural Los hombres son Los individuos son Libres Iguales Y ninguna persona Tiene poder sobre las demás En su obra Segundo Trotter Afirma que el estado de naturaleza Tiene una ley de naturaleza Que lo gobierna Y que obliga a todos ¿Eh? Y bueno Que obliga a todos La razón Es que esa ley Enseña a toda la humanidad Que quiera consultarla Que siendo todos los hombres Iguales Independientes Ninguno debe dañar a otro En lo que atañe a su vida La salud La libertad O y aquí está lo importante En Locke Posesiones Así que La naturaleza A través de la razón Enseña al ser humano Cómo debe comportarse Incluso cuando no hay sociedad En el estado natural Hay por tanto Una justicia universal Una forma Correcta Y otra Incorrecta De comportarse Al contrario De lo que Hobbes Defendía Ya está No quiero No quiero Digamos Tarearos más Con lo de Locke Pero es para que vierais Simplemente Cómo en realidad Además yo hago así Quito la Tantura De pantalla La quito Ya no No tiene problema Así Lo tengo yo que ampliar Perdón Es que tengo que hacer Estas cosas bien Porque si no Después se ve todo fatal Entonces ¿Qué aprendemos De lo que acabamos de ver En el escrito ese Que yo tengo ya Más o menos en la guardada? ¿Qué es lo que Aprendemos? Lo que aprendemos Es que para Locke El estado natural Es un estado Donde el ser humano Vive libre igual Pero no hay una guerra De todos contra todos Según Locke En el estado natural Todos los seres humanos Porque tienen racionalidad Comprenden Que no pueden andar Matando y torturando A los demás Así que sin hacer Ningún pacto En el estado natural Las personas viven pacíficamente Sin hacer ningún pacto En el estado natural Las personas tienen Más o menos Una cierta felicidad Y sobre todo Que lo más importante En Locke Tienen propiedad O sea Una persona Es como si dijéramos El típico leñador solitario Que está en el campo Inventa su hacha Inventa su Se hace su cabaña Se domestica Algunos animales Él solo En la soledad De la naturaleza Sin sociedad Sin obedecer a nadie Más que a su propia razón Sin embargo Cuando pasa alguien Cerca de la cabaña Aunque sea un poco desconfiado Es un hombre hospitalario Es un hombre bueno Es un hombre que no tiene Por qué hacer daño a nadie Sino que Mientras respeten sus propiedades Él respeta a las demás personas Imaginemos Que el ser humano Verdaderamente viviese En un estado natural De esa manera A gusto Tranquilo En paz En la naturaleza Con su propiedad Con su casa Con su rebaño de ovejas Consigo mismo ¿Vale? Imaginemos eso ¿Es eso un estado Negativo o positivo? Un log El estado natural Es un estado Agrable y positivo Así que si queremos Hacer un contrato social Si queremos llegar A un acuerdo Para construir Entre todos Una sociedad Más grande Que la simple Individualidad natural Tendremos que hacer Un pacto Pero yo no me voy a conformar Con que venga alguien Como un Hobbes Que venga alguien Me quite todos mis derechos Se convierta en mi soberano De eso nada Yo comprendo Que debe haber alguien Que mande Lo comprendo Para que podamos convivir Pero no comprendo Que ese alguien Que mande Este absolutamente Por encima de mi Y pueda quitarme Mi propiedad Y pueda hacer conmigo Lo que a él le venga en gana Porque yo quiero Seguir siendo libre Y quiero seguir siendo Igual a los demás Aunque haya alguien Que mande Así que La forma que a Locke Perdón A Locke Se le ocurre De hacer el contrato social Es un pacto Entre todos Un pacto Ciertamente libre En el que se elija A un soberano Ese soberano Es un rey Por eso Locke En su época De hecho Lo que había en Inglaterra Era una monarquía parlamentaria Lo que se buscaba Lo que se buscaba Lo que se defendía En Inglaterra Era Que la monarquía Que el rey Que el soberano Mande Tenga Pues soberanía Y no la tenga el pueblo Porque eso no es una democracia No es la monarquía A ver Punto de parte La monarquía parlamentaria Que le sigue a Locke No es la monarquía parlamentaria Que nosotros tenemos Nosotros tenemos una democracia Y dentro de la democracia Hay monarquía Pero la monarquía No tiene poder político Realmente Sino solo de representación Mientras que la monarquía Inglesa O cualquier monarquía De la época De la Ilustración Es una monarquía Con poder Con el poder político De hacer leyes De impartir justicia De declarar la guerra De hacer cosas O sea De tener el poder ¿Vale? Pero En el caso de Locke Ya no es una monarquía Absoluta Locke dice Estoy en la naturaleza En la naturaleza En la naturaleza Tengo propiedad En la naturaleza Tengo paz Y yo si voy a una sociedad Quiero conservar Esas dos cosas Bueno Y en la naturaleza Tengo libertad Si voy a una sociedad Quiero conservar Esas tres cosas La libertad La propiedad Y la paz Si resulta Que yo estoy en guerra Que me quitan Mis propiedades Y que pierdo mi libertad No hago el contrato Diría Locke Por eso Locke defiende Un contrato En el que Todos los individuos Se pongan de acuerdo En que exista un rey Ese rey va a tener El poder político Pero Locke es mucho más liberal De lo que parece Pero ese poder político Tiene que estar Al servicio del pueblo El poder político Tiene que servir Al pueblo Para proteger Al pueblo Y sobre todo Para conservar Y salvaguardar La propiedad Privada De cada uno De cada uno En el pueblo Por eso Locke Es uno de los padres Por lo menos Del liberalismo Donde lo que se defiende Es que el estado Exista Que el poder político Exista Que el rey Exista Y que haga leyes Pero las leyes Tienen que ir Encaminadas A proteger La libertad De las personas Y no a meterse En la libertad De las personas Que no haya Intromisión Del poder político En la vida privada De nadie Así que yo Tengo el derecho A vivir mi vida Libremente Como quiera Por ejemplo A tener la religión Que yo quiera A tener el dinero Que yo quiera O pueda A hacer con mi dinero Lo que yo quiera Porque para eso es mío El estado Lo que tiene que hacer Son leyes Para prohibir el robo Para prohibir El fanatismo religioso Y para organizar La sociedad De una forma Que sea Pacífica Ordenada Y donde se respeten Las libertades Que el rey Por tanto Ahí lo Empieza a proponer Cosas como La separación De poderes Montesquieu Y todos estos Ilustrados Defendieron posteriormente El legislativo Ejecutivo judicial Por lo menos Lo propuso La separación Una de las separaciones Entre iglesia Y estado Que la iglesia Domine El ámbito espiritual Pero que el estado No tenga Una confesión Concreta De decir Yo soy un estado Católico Soy un estado Protestante Soy un estado Musulmán Sino que sea un estado Laico En cierta manera Y que proteja La libertad De opinión De pensamiento De religión Y sobre todo De propiedad Y económica De todos los individuos Entonces claro ¿Por qué llega Locke A la conclusión De que el contrato social Debe llevarnos A una monarquía Liberal A una monarquía Para donde haya Para un parlamento Y donde el rey Tenga que someterse A la especie Del encargo popular De decir Tú vas a reinar Pero vas a reinar Para proteger Mis libertades Y no tú vas a reinar Y me conformo Con lo que hagas Que sería la monarquía Absoluta Entonces un rey Está sometido A las leyes También que él haga Que está obligado A cumplir su promesa Con el pueblo Y si no puede ser Destituido por la fuerza Legítimamente O sea el pueblo Puede destituir A un rey Legítimamente Si no cumple Con su papel Su papel es Protegerlos Y proteger su propiedad Privada Y su libertad Y se establece Un estado liberal Pero por qué Los seres humanos En estado de naturaleza Hacen ese pacto Pues porque En estado natural Hay momentos De confrontación Hay momentos De dificultades Insoportables Y es necesario Cooperar Y vivir juntos Pero cooperar Para estar mejor De antes No peor Y por eso El estado El contrato Que se firma Según Según Loc Para constituir El estado Y la sociedad Es un contrato Liberal ¿Vale? De monarquía Parlamentaria Sometida a la ley Con responsabilidad De proteger La libertad De los individuos Y por tanto Hacer un estado Donde haya libertades Propiedad privada Y poco Poco intervencionismo Poca intromisión Del estado En la vida Personal De cada uno Así que sería Un poco Vamos a mantenernos En un estado De naturaleza Y de libertad Que cada uno Puede hacer Con su vida Lo que quiera Libremente Pero protegido Por un estado Que hace leyes Para proteger Nuestras propiedades Privadas Y punto Ruso Sin embargo No sería de acuerdo Con ello ¿Y por qué no? Voy a mirar Un poquito aquí Ok, ok, ok Ok, ok Vale ¿Por qué no? Porque para Ruso El estado natural Ya no sería un sitio Agradable Donde se viviera Sino que el estado natural Es lo deseable Ruso era un poco De un punto de vista Un poquito Demasiado optimista Espera un momentito Aquí me dicen Alguna cosa Vale, vale Buenas Streamers Bruno Ochoa Bien, bien Lucia Granado Bruno Ochoa Otra vez Dice Bruno Ochoa Pero entonces No es libertad natural Porque se les enseña Cómo comportarse No se les enseña Bruno Según Locke Según Locke El estado natural Es una situación En la que Digamos Es como si Locke dijera Un ser humano Es un ser humano En la sociedad o no Y si somos humanos Hay cosas en el ser humano Que son propias nuestras No vienen de la sociedad Por ejemplo La empatía Por ejemplo La racionalidad Si tenemos Razón Tenemos razón Podemos comprender Que no es justo Que tú veas a alguien Que se ha dormido Y le machajes la cabeza Con una piedra Y la plaste No es justo Eso se ve Eso lo ve cualquier persona No hace falta Que venga alguien A enseñarte Que eso está mal No es necesario Que haya una ética Ni una ley Que te lo prohíba Se ve Que está mal Torturar Trocear a las personas Está mal Eso no se hace Quitarle a alguien Lo que ha conseguido Eso no se hace Tú sabes que si lo haces Está haciendo mal Y teniendo esa especie De moral interior En el que uno sabe Que no debe dañar A los demás Y que no debe quitarles La vida ni la propiedad Pues viviendo en la naturaleza Ahí digamos Seríamos relativamente Razonables Sin que nos lo enseñaran Libres Y tendríamos nuestra propiedad Pero Rousseau Va más allá Rousseau Habla de lo que se denomina El buen salvaje O sea Un ser humano En estado hométrico Voy a coger el libro Ahí tengo yo El libro de Rousseau Es este ¿Vale? Bueno este es uno de los Me voy a ponerlo bien Jean-Jacques Rousseau Del contrato Social Sobre las ciencias Y las artes Sobre el origen Y los fundamentos De la desigualdad Entre los hombres ¿Vale? El contrato social Es el que vamos a ver ahora Aproximadamente Dice esto Que tengo La cobertura mala Voy a abrir la puerta Por si acaso Al abrir la puerta Hay la cobertura Un poco mejor Para que no se corte Voy a abrir la puerta Porque hay una cobertura Bueno a ver si Error Youtube no recién Hay suficientes vídeos Bueno Esperemos Bueno Entonces Tenemos aquí entonces El libro de Rousseau ¿Vale? En este libro Rousseau dice El ser humano En el estado natural Vive Muy bien Vive muy bien Dice por ejemplo Estoy buscando un trocito Donde venga un resumen Del estado natural Según Hobbes ¿Vale? Que tengo aquí Varios sitios cogidos Pero no me viene Una cosa curiosa Perdón Perdón Bueno No voy a decirlo ahora En definitiva Ahora después Lo leeré otro trocito Que dice El ser humano En el estado natural Viviría de una forma Completamente Completamente Agredable De hecho Le llama El buen salvaje El buen salvaje Es Tranquilo que si no No puedo No puedo Hacer El buen salvaje Es una persona Que vive Con su propio cuerpo En la naturaleza Digamos En armonía perfecta Con la naturaleza Y De una forma Muy agradable Tendría Según el propio El propio Rousseau El salvaje Tendría hasta Un tipo de ética Yo que se que dice Lo supondré Lo que supone Hobbes Es el buen salvaje Lo supondré Conformado Desde siempre Como lo veo hoy Caminando sobre dos pies Sirviéndose de sus manos Como nosotros Hacemos de las nuestras Dirigiendo su mirada Sobre toda la naturaleza Y midiendo con ojos La vasta extensión Del cielo Al despojar este ser Constituido de todos Los dones sobrenaturales Que ha podido recibir De todas las facultades Artificiales Que no ha podido adquirir Sino mediante Grandes progresos Lo considero Como un animal Menos fuerte que unos Menos ágil que otros Pero en conjunto Organizado más Ventajosamente Que cualquiera De todos ellos En definitiva El ser humano Vive de una forma Mejor que cualquier animal Gracias a su inteligencia Puede Desarrollarse Desarrollar su cuerpo Desarrollar su fuerza Desarrollar su intelecto E incluso Debe tener un poco Incluso de ética O de moral ¿Por qué? Al vivir disperso El hombre salvaje Entre los animales Y encontrarse Desde tan temprana edad En situación De medirse con ellos Hace pronto la comparación Y sintiendo que los supera En astucia Más de lo que le superan En fuerza Aprende a dejar De temerlos Armados de piedras Y de un buen garrote Etcétera O sea que el ser humano Viviría Estupendamente bien En el estado natural Y además Dice Que el ser humano Tiene Una ética Una sensación De la familia Joder Es que estoy todo aquí Están liados Tengo tantas páginas Marcadas Lo tengo mejor realmente Lo tengo mejor realmente De hacer así En el escrito Que os he enseñado antes Que lo voy a seguir enseñando Voy a poner ahora Rousseau Y ya está Pongo aquí Mi mijita aquí para arriba Para que me veáis Y ahora Pongo aquí Rousseau Lo busco Y vamos a ver Cómo vive El estado de naturaleza Buscar Buscar Suprimir esto Rousseau Y ahora dice Rousseau Dice La descripción En lo que sería Un hombre salvaje ¿Vale? El hombre salvaje Vamos a leer esto ¿Vale? El hombre en estado natural Se supone que sería Como somos nosotros ahora Pero despojado De todos sus dones Y facultades artificiales Herramientas Lenguajes Ropa Vivienda Sería un animal Menos fuerte Que algunos animales Pero con la capacidad De apropiarse Gracias a su inteligencia De las virtudes De casi todos Tendrían por su estilo de vida Un temperamento fuerte Robusto Casi inalterable Su cuerpo Se tendría todo el vigor De que escapa Su propia especie No temería a los animales Por su prioridad natural No reflexionaría demasiado Porque no le haría falta Pero tendría la capacidad De perfeccionarse Con el tiempo Sus pasiones serían básicas Timidez, seguridad Y tranquilidad Solo temería al dolor Al hambre y a la muerte Sus previsiones Solo se extendrían Hasta el fin de la jornada Y su comportamiento Se basaría En un principio moral básico No hagas a los demás Lo que no quieras Que te hagan a ti mismo Este principio Se basa en un sentimiento moral Común a todos los individuos En estado natural La piedad O sea que los seres humanos En estado natural Tendrían piedad Serían piadosos La piedad es la que sin reflexión Dice literalmente Ortega Ortega Rousseau de la página 239-240 Lo tengo ahí Tenía por aquí Bueno La piedad Es la que sin reflexión Nos lleva al socorro De aquellos A quienes vemos sufrir Es la que en el estado De naturaleza Hace leyes De costumbre Y de virtud Con la ventaja De que nadie siente tentado Al sobrenecer Su dulce voz En definitiva Volvemos a Volvemos a Volvemos a lo de Aquí me veis Un poquito Un momentito Un momentito Ahí Y Volvemos a lo de siempre Entonces Lo que quería decir Era Que el ser humano En estado natural Es tan fuerte Es tan ágil Vive tan armónicamente Con la naturaleza Y encima Tiene la moral De la piedad En estado natural No hay Ningún tipo Ningún tipo De situación negativa Ni el hombre Es malo Con otros hombres Todo lo contrario El hombre es Un buen Lo denomina así Los ruso Un buen salvaje Un hombre que vive De puta madre En la naturaleza Voy a cerrar la puerta Sobre todo Con las palabras De los niños pequeños Así que Un hombre que vive Tan bien en la naturaleza No pierde la sociedad De hecho Russo considera Que la sociedad Es el origen De todos nuestros males Es la sociedad La que nos vuelve perezosos Es la sociedad La que hace que nuestros músculos Desaparezcan Y nos volvamos fofos Porque ya no tenemos que luchar Contra la naturaleza Ya no tenemos que buscarnos la vida Nos volvemos seres Seres Vagos Seres Egoístas Seres Que tienen Un 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 Deseo Tremendo De poder De fama De gloria De riqueza De dinero Coisas que no existen En la naturaleza Y la culpa Tiene de todo La propiedad Decía Russo Que el hombre En estado natural Es tan agradable Vive tan bien Y es tan fuerte Que dice Dejar al hombre civilizado El tiempo de reunir Todas sus máquinas En torno suyo No hay duda No hay duda De que supera fácilmente El hombre salvaje Claro Si yo pongo una pistola Un hacha Y un tanque Aplasto a un hombre salvaje Vamos al momento No necesito Nada más Pero Si queréis ver un combate Todavía más desigual Ponedlos desnudos Y desarmados Uno frente al otro Y al punto Reconoceréis Cuál es la ventaja De tener constantemente Todas las fuerzas A disposición propia De llevarse siempre Uno mismo Por así decir Todo entero consigo O sea Que un hombre salvaje Frente a un hombre De la sociedad Cualquier hombre de nosotros Frente a frente Desnudo Sin ningún tipo De avance Tecnológico y cultural Un hombre salvaje Frente a un hombre cultural El hombre salvaje Es infinitamente más fuerte ¿Por qué? Porque el hombre salvaje Tiene todo lo que necesita En él Mientras que nosotros Hoy en día Necesitamos todo de fuera Necesitamos ropa Que no somos capaces de hacer Electricidad Que no producimos Armas Que no somos capaces De fabricar Necesitamos medicina Porque nuestro cuerpo No es capaz De fabricar Esa defensa En definitiva Necesitamos la sociedad Porque somos débiles E inútiles Pero en el estado natural El hombre es fuerte Robusto Y completamente capaz De educarse la vida Él solo Para todo Así que la sociedad Más que ayudarnos Nos entorpece ¿Y qué es? ¿Cuál es el origen De la sociedad? Dice Rousseau Pues porque hay De vez en cuando Algunos problemas Tan grandes En la naturaleza Si queremos superarlo Necesitamos trabajar juntos Y cooperar Si no, no hay manera Pero en la naturaleza No hay propiedad privada Cada cual tiene Va cogiendo la naturaleza Lo que necesita Y la propiedad privada Es la primera de las cosas Que produce Y hace Que los seres humanos Sean Sean desiguales ¿De quién? Diría Rousseau Ahora voy a decir exactamente Lo que decía Rousseau Pero yo voy a poner Primero mi ejemplo ¿De quién es este aire Que respiro yo? Esto que está aquí a mi alrededor ¿Este aire de quién es? ¿Es mío? ¿Es mío porque está en mi casa? ¿El aire es mío Porque lo respiro yo? No, no El aire es de todos El aire es un bien común Y cuando alguien Va por el mar Y dice Este trocito de agua Es mío Este es mío Que lo cojo yo así El agua y es mía Es una tontería Entonces ¿Por qué Alguien dice Este trozo de tierra es mío Si tenemos aire Agua, tierra ¿Por qué la tierra Si se puede poner parcelas Poner vallas Y decir Este trocito es mío De esta frontera Nos pasan ¿Quién ha dicho Que ese trozo es tuyo? Alguien puede decir Bueno porque tengo la escritura Me lo compré Esta es mi tierra ¿Ya? Pero esa escritura ¿Quién te la da? ¿Otro ser humano? ¿Y a él quién se la dio? ¿Otro ser humano? ¿Y el primer ser humano Que dijo esta tierra es mía ¿Quién le dio la escritura? ¿A Dios? La tierra es de todos Y por tanto Si una persona decide Quedarse con un trozo Realmente está Robándole a la humanidad Un trozo de tierra Y se la está apropiando Injustamente El hecho de que alguien Diga Esta tierra es mía Lo que dice Rousseau No es lo que digo yo No es lo que decía Rousseau El hecho de que alguien Diga Esta tierra es mía Se convierte En su propiedad privada Le quita a los demás Ese trozo Eso empezó a hacer Que los hombres Fueran desiguales Porque unos tenían Tierras Y otros no Unos tenían Árboles frutales Y otros no Unos tenían zonas Donde había un pozo Un lago Un río Y otros no Entonces empezó La desigualdad Entre las personas Y en la sociedad La propiedad privada Es una de las causas De la máxima desigualdad Entre las personas Como se puede ver Es un poco Recursor de las ideas Comunistas De Marx Que luego veremos En los próximos vídeos Más cercanos Exactamente Exactamente Así En la página 248 Que la tenía así Marcada Exactamente así Aquí Lo dice Que es lo que voy a leer Ahora mismo Ahí ¿Vale? Voy a poner así Para que lo lea Ahí dice El primero Aquí soy capaz De no moverlo mucho El primero Al que Tras haber cercado Un terreno Se le ocurrió Decir Esto es mío Y encontró Personas Lo bastante simples Para creerle Fue el verdadero Fundador De la sociedad civil ¿Cuántos crímenes Guerras Asesinatos Miserias Y horrores No habría ahorrado Al género humano Quien arrancando Las estacas O rellenando la zanja Hubiera gritado A sus semejantes Guardaos de escuchar A este impostor Estáis perdidos Si olvidáis Que los frutos Son de todos Y que la tierra No es de nadie ¿Lo veis ahí, no? Pues eso Está escrito En esta obra De Rousseau Del contrato social Sobre todo Este trozo Que he leído Es aquí La desigualdad Entre los hombres El origen Y los fundamentos De la desigualdad Entre los hombres La propiedad privada Esta es la teoría De Rousseau Entonces ¿Qué dice Rousseau? Que si hacemos Si hacemos Un contrato Para Formar una sociedad Y vivir juntos Ese contrato Tiene que ser Muy, 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 muy Muy democrático Porque yo en la naturaleza Vivo de lujo Yo en la naturaleza Soy un hombre fuerte Yo en la naturaleza Soy feliz En la naturaleza Soy moral Y en la naturaleza Tengo un sentimiento De piedad Hacia los demás seres humanos Si me meto En una sociedad Me meto para vivir mejor No para vivir peor Entonces Demasiado tenemos ya Con tener una sociedad Como para encima Perder nuestra libertad Entonces En el caso de Hobbes Hobbes Tú dabas Todos tus derechos Libertades De igualdad natural A una persona Para que dominara Sobre ti Conta de tener paz Porque la naturaleza Era una mierda Sin embargo En el caso de Locke Tú le dabas solamente Algunos derechos naturales Al soberano Para tú Conservar tu libertad Conservar tu libertad natural Y que el soberano Organizar a la sociedad Pero que tú siguieras Siendo libre De tener tu propiedad Tu dinero Tu vida Tu religión En el caso de Rousseau Uno entrega sus derechos Y sus libertades naturales Pero no solo entrega El soberano No es entregar todos A una persona Es entregar todos Nuestros derechos A todos Entregar todos A todos ¿Y qué recibimos a cambio? Pues recibimos Lo mismo que teníamos antes Porque si todos Nos intercambiamos entre todos Es como si todos Tienen un euro Yo te lo doy a ti Tú me lo das a mí Yo te lo doy a él Y eso me lo da a mí Y al final ¿Cuánto tenemos todos? Un euro Porque si todos Se lo dan a todos Pero no es el mío Tengo un euro Distinto del anterior Por eso cuando Todos los seres humanos Le dan su libertad A la sociedad A todos Y entre todos Se reparte otra vez Entre todos A eso se denomina Voluntad general Entre todos Decidimos ¿Qué hacer? Entre todos Decidimos ¿Cuál es nuestro futuro? Entre todos Elegimos a los representantes Y entre todos Mandamos Eso es la soberanía Pópula Y por tanto Es la democracia Cuando es el pueblo El soberano No es el soberano Absoluto de Hobbes Ni siquiera es un soberano Que te respeta Tus libertades Como en Como en el de Locke Sino que el soberano Es el pueblo Es el pueblo El que tiene todo el poder ¿Y por qué Es el pueblo El que tiene todo el poder? Porque si no vamos a tener Todo el poder Prefiero quedarme en el estado natural Que yo vivía bastante feliz Así que Según Rousseau El único contrato social Justo Aceptable Y bueno Es la democracia Donde es la voluntad Del pueblo La voluntad general De todos La que manda Y la que organiza Y por tanto El soberano Es el pueblo Soberanía popular Yo para entenderlo bien Siempre Lo he explicado otros años Como una especie De juego de cartas Pero nos tenemos que imaginar Una sociedad muy pequeña Una sociedad Por ejemplo De 10 personas Para que se entienda Como si una sociedad De 45 millones de habitantes Como en España Pues estamos aquí Toda la mañana Toda la mañana Estamos aquí Todo el resto Del encierro ¿No? Explicándolo Supongamos una sociedad De 10 personas Vale Ahora responderé las preguntas ¿Vale? ¿Tengo tiempo? Sí Una sociedad de 10 personas Imaginémonos que somos Hobbes ¿Vale? Tenemos la teoría de Hobbes Tenemos todos Una carta En una carta En una carta Perdón Tenemos todos Vamos a suponer que Como somos 10 personas Tenemos todos Dirijanos Para ser todos iguales Cada carta Este juego de cartas Que me he inventado yo Es una carta de poder Yo tengo 10 cartas Son cartas de poder Y en todas las cartas Pone mi nombre Manuel Calvo Manuel Calvo Manuel Calvo Manuel Calvo Así que es el poder De Manuel Calvo Y cualquier otro Bruno Ochoa María Álvarez Lucía Granados O Lucía Mir O Santiago López Tienen también sus cartas Y pone Santiago López Santiago López Santiago López Santiago López Son cartas de poder Tenemos 10 cartas de poder Yo 10 cartas tú 10 cartas tú 10 cartas tú Porque somos 10 personas En toda la naturaleza Y yo con ese poder Tengo poder de hacer Lo que yo quiera Pero tú con tu poder Tienes poder de hacer Lo que tú quieras Imaginémonos que La regla del juego Es la siguiente Si tú Puedes hacer lo que quieras Porque tienes cartas de poder Libremente Y puedes hacer lo que puedas Lo que quieras No lo que puedas Así Pero como tú tienes Otras 10 cartas de poder Y eres igual de poderoso Que yo Prácticamente No me fío de ti Porque me puedes matar Robar Y también a ti Y eso es un estado horrible Entonces imaginémonos Que cogemos Todas las cartas Por miedo La única regla del juego Es que quien tenga Una carta con tu nombre Si alguien tiene Una sola carta Con tu nombre Tiene un escudo Y tú no le puedes Hacer nada a él Ya tú no tienes Poder sobre él Porque él tiene Una carta con tu nombre Y eso significa Que está protegido Contra tus acciones Imaginemos que alguien Me quita todas las cartas Y se las lleva todas a él Yo me quedo sin ningún poder Y él Puede hacerme a mí Lo que él quiera Y yo a él No le puedo hacer nada Porque tiene cartas Con mi nombre Y me he quedado sin poder Si todas las personas Los 10 9 de ellos Le dan todas sus cartas A una persona Que en ese momento Tendría 100 cartas de poder Sería un ser Todopoderoso Y le puede hacer Todas las cosas A los demás Que él quiera Y los demás A él no le pueden hacer nada Eso sería monarquía absoluta Pero claro Los otros 9 Como no tienen cartas Se han quedado Sin poder Entonces por lo menos Esos 9 entre ellos No se pueden hacer ningún daño Porque no tienen poder Todo el poder Lo tiene una persona Imaginémonos ahora Que ese sería El contrato de monarquía Absoluta de Hobbes Ahora Locke diría No, no, no Yo no le doy Todas mis cartas A una persona Yo solamente le doy Una carta A esa persona Para que yo no le pueda hacer nada Y él organice Yo siga teniendo También mi poder Mi poder De hacer mis cosas Mi poder De tener propiedad privada Mis poderes Son míos Yo a él no le doy Todos mis poderes Y si le doy Algunos poderes Quiero que él me dé Por lo menos Una carta suya Para yo tener La libertad de acción Así que El contrato de Locke Es como una monarquía Pero mucho más light Pero sin embargo El contrato de Rousseau Está muy bien pensado Es ¿Cómo soy yo capaz De hacer con los demás Un contrato? Que tengo 10 cartas de poder Para que al final Siga teniendo 10 cartas de poder Y no pierda ningún poder Pero estar mucho más a gusto Y mucho más seguro Y saber que nadie Me puede hacer nada Y mejorar La situación del estado natural Pues diría Rousseau Muy fácil Todos Le damos una carta nuestra A todos los demás Así que yo tengo 9 cartas de poder 10 cartas de poder Y le doy 9 de las mías Le doy 9 a todos los otros 9 Pero a cambio Ellos me dan también una misma Así que yo tengo Al final Cuando todos nos intercambiamos Todas las cartas Tengo 10 cartas Como al principio Una con mi nombre Que es mi poder Pero también tengo una Con el nombre de todos los demás Así que estoy protegido Nadie me puede hacer nada Yo tampoco le puedo hacer nada A nadie Porque también tienen ellos Protección contra mí Sin embargo Todos tenemos el mismo Poder que al principio Esto se denomina Cambiar la libertad natural Por la libertad civil Y cambiar el derecho natural Y la igualdad natural Por la igualdad civil Así que al final En la democracia Somos todos igual de libres Que en el estado natural Pero la libertad No se llama libertad natural Se llama libertad civil ¿Quién determina Hasta cuándo Cuánta libertad tenemos? ¿Hasta dónde llega nuestra igualdad? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son las normas? ¿Quién? Pues yo Yo y todos vosotros Porque entre todos Tenemos todo el poder Cuando entre todos Tenemos todo el poder Y necesitamos que todos Estén de acuerdo Para tomar una decisión Eso es la voluntad general Y eso es la democracia Así que según Hobbes El contrato civil Nos lleva a una monarquía absoluta Según Locke El contrato civil Nos lleva a una Monarquía parlamentaria Liberal Y según Rousseau El contrato civil Nos tiene que llevar A una democracia Donde mande La voluntad general Y donde La propiedad privada Sea la mínima posible Porque la voluntad La propiedad privada Rousseau En definitiva La sociedad Cuanto menos sociedad mejor ¿Vale? Pero bueno No hay más remedio Así que si tiene que haber alguna Sea democrática Igualitaria Por eso Rousseau Ya está incluido Completamente Del espíritu De la revolución francesa De libertad Igualdad Fraternidad La búsqueda De la democracia Y del bien común Y del poder popular Y de la soberanía popular ¿Vale? Así que esto es el contractualismo La sociedad La sociedad es fruto De un contrato Pero dependiendo Del estado natural Así será el contrato Y la conclusión civil Social Del estado Es diferente En los diferentes Políticos ¿De acuerdo? Y ahora Nos vamos A A las preguntas ¿Vale? Voy a ir para arriba Bueno Para arriba Hay poquita gente Que no habéis puesto apenas nada Así que Leo las que hay Que hay poco Dice Vamos a ver Dice por aquí Entonces La justificación Es que el ser humano Es racional Dice Bruno Ochoa Ante la pregunta anterior ¿No? No hay libertad natural Porque se enseña Sí, claro Decía Decía Rousseau Que precisamente El bien Y lo que se hace En la sociedad Es porque el ser humano Tiene racionalidad Los tres autores Hobbes, Locke y Rousseau Piensan que llegamos a la sociedad Porque somos seres racionales Todo ser racional Se da cuenta De que la única forma De vivir bien Es hacer un contrato Si no tuviéramos racionalidad No nos daríamos cuenta Por eso los animales No tienen sociedad A menos que sea Un impulso natural De vivir en una hormiguera O en una empanada de abejas Pero no lo hacen queriendo No firman ningún contrato No es su voluntad Sino que es su impulso A vivir juntos Y ya está Nosotros Según los contractualistas Tenemos La voluntad De hacer el contrato Porque nos da la gana Y eso es El contrato Y eso nos da la gana Porque somos racionales Y nos damos cuenta De que pensando Llegamos a la conclusión De que Uniéndonos Viviríamos mejor Y tenemos que cooperar Y no es una anarquía Como dice Santiago López No es una anarquía El estado de Locke Porque tener libertad Controlada por una ley De un monarca No es anarquía La libertad Está controlada por el rey Pero el rey Tiene que asegurarse De que nadie Me quita mi libertad Individual De vivir como yo quiera De tener mi casa Mis propiedades Que nadie viene a robarme El fruto de mi trabajo Sino que mi trabajo Es mío Mi dinero es mío Y mis cosas son mías ¿Quién me protege? El rey Precisamente me protege De la anarquía Me protege De todos los que me quieran Hacer daño Y quitar mis cosas Y quitarme a mi familia O de violarme O de matarme Entonces Esta protección Me la da el rey Pero eso no le da derecho A meterse él en mi vida Él tampoco puede violarme Ni matarme Ni quitarme Ni propiedad Por eso Es una sociedad De una manera liberal Y por último Dice René Descartes Que no me dijo Quién era él Descartes ¿Quién eres? Me dice René Descartes Tú personalmente ¿Cuál defiende? Hombre, evidentemente Yo defiendría Más La de Rousseau En el sentido De que Es democracia No defiendo Ningún Que haya un rey ¿Vale? Es democracia Ahora mismo Me está llamando Mira, ahora mismo Me está llamando Mi editor Manuel Pimentel Me está llamando Para el tema del libro Así que No le he cogido el teléfono Por vosotros Dentro de siete minutos Cuando acabemos el directo Lo voy a llamar Que me interesa mucho ¿Eh? Que este hombre Me va a publicar un libro Y estoy muy interesado Aunque no dejarlo tirado ¿Eh? Por tanto Concluyendo Concluyendo Yo defendería Democracia Por supuesto O sea, no tiene duda Lo que pasa es que La democracia Sin propiedad privada Como defendía Rousseau O Siendo tan negativa La propiedad privada Como él creía Yo creo que no es tan negativa Sería Sería Más Una mezcla Entre La La igualdad Y la libertad Es lo que defendía La revolución francesa Libertad Igualdad Y fraternidad O sea Hace falta Que haya libertad Libertad económica Libre mercado Pero también Hace falta igualdad Igualdad de oportunidades Igualdad de educación Una vida digna para todos Ser fraternales Y por tanto Compartir la riqueza Con los que menos tienen Y en ese equilibrio Es difícil De donde yo me muevo Es difícil Ni ser liberal Ni ser Ni ser comunitarista Que se llama ahora Al estilo de Rousseau Es ser una persona Del estado del bienestar Que lo defiendo yo ¿Vale? ¿No? Seguramente Venga Pues Como no tengo más tiempo Os voy a tocar Una pieza Al sasofón Pero tengo que montar El sasofón A ver Así aprendí Y a montar Mira Vamos a ver El sasofón Tiene varias partes Tiene la parte de abajo Tiene lo que se llama El tudel Que está aquí arriba Tiene lo que es La boquilla Y la boquilla Esto lo voy a enseñar A vosotros Para después Os lo voy a enseñar Por si alguien no lo sabe El sasofón Tiene En la punta Aquí arriba Esto es el tudel Esto es el tudel Y aquí arriba Se le pone esto Que es la boquilla La boquilla Tiene aquí una raja ¿Veis? Es que por aquí Una rajita Que se mete el dedo aquí Y ahí se le pone Porque el sasofón Que sea de metal Es un instrumento De viento madera No de viento metal Porque es de metal Pero la boquilla Tiene aquí una caña Que es de madera Que se chupa Porque esto no es una guarrería Que si no se chupa No vibra Y si no vibra No suena Se chupa Y se le pone A la boquilla Es que como se ve al revés Yo me veo a mí mismo al revés Por eso soy tan torpe aquí Se le pone aquí Se le pone aquí a la boquilla La cañita aquí detrás Se aprieta Con las Con la Con el La abrazadera de metal Se aprieta Quim 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 Y queda ahí puesta la boquilla Y es de madera Y se sopla ¿Vale? Y ahora Se mete aquí Y ahora ya cuando sopla Ya no suena tan mal ¿Vale? Y ahora Si pongo El El bluetooth El bluetooth Y hago así Bluetooth Y le pongo Energy Exacto Está conectando Pues ahora yo Os podría perfectamente tocar Lo que pasa es que Claro Voy a pegar más fallo Que la jopeta De la feria Esto lo pongo así Porque Sentado es más difícil tocar Ahí Pero No conecta esto Voy a Intentar A ver Es que tengo que conectar Un momentito Una cosa Eh Si No No Desconecto Ahora Ahora pues Si se va a poder ¿Vale? Creo Vamos Cuando Estaba conectado Mientras tanto Eso Y ahora Me voy a buscar Yo una de las cancioncitas Que el otro día Me dijiste Toca por favor No sé Que Oh la caña La caña Lleva un montón De coronavirus Bruno Por eso Yo no le puedo Prestar A nadie A ver Me dijo alguien Que le gustaba Esa de Hello De Lionel Richie Ese como me dio Me la sé Aunque pegue fallitos Eh Ya verá Ya veréis A ver si no suena Demasiado fuerte Vale Ya pues Bien Atentos Eh Ya Ya verá De Lionel Richie 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Se acabó lo que se daba! Esto, cuidado, que se me hace... Chicos, yo creo que está bien por hoy. Son las canciones que yo practico en mi casa, cuando tengo un rato libre y mis niños me dejan. Aprovecho los directos para tocar un poquito, si no, no me dejan. En el fondo lo hago también por mí, porque si no, no toco el saxo en todos los días. ¿Vale? Venga, ya lo prometido es deuda. El próximo día, si tenéis algunas dudas sobre lo que acabamos de decir, ya Hobbes, Locke y Rousseau está terminado. Vosotros lo que tenéis que hacer es un resumen. ¿Ok? ¿Vale? Me alegro que hayas gustado. Y sin más, me despido hasta el próximo día. A lo mejor mañana, para charlar, para dudas, hago alguna pequeña conexión de media horita. ¿De acuerdo? Ya os voy avisando. Venga, un saludo y estudiad mucho. ¡Hasta luego!